En domingo siempre debemos venir a dar lo mejor para el Señor Si por eso que bueno que usted tiene el corazón para venir también entre semana Porque si usted viera las iglesias como batallan para que los congregantes vayan entre semana Se batalla un montón pero gracias a Dios porque esta iglesia ha entendido la bendición de poder congregarnos Aún entre semana y venir a pesar de que está o no sé si todavía está lloviendo Pero que bueno dese un aplauso por favor porque usted tiene el corazón Para venir a congregarse Hoy quiero hablar acerca de algo que a todos de pronto nos pasa Cuando Dios está en silencio No sé si a alguien le ha pasado o solamente a este pastor De repente se ha sentido que Dios lo abandonó Digo no me dejen solo porque se siente bien feo ¿Alguno de pronto ha sentido que Dios te ha abandonado? ¿Alguna vez has sentido y dicho Señor en esta batalla En este problema, en esta enfermedad, en esta situación ¿Por qué siento que no estás conmigo? ¿Alguien se ha sentido así? ¿Se ha sentido como que el Señor te llevó al desierto y ahí te dejó? Pues levante la mano ya se la sabe hombre Ahí va otra vez ¿Alguna vez usted ha sentido que Dios lo llevó a un desierto? A un momento difícil y como que dijo órale ahí te quedas y ahí nos vemos Creo que todos en algún momento hemos sentido que Dios está en silencio Y cuando Dios está en silencio la mayoría de los cristianos nos preocupamos ¿Por qué? Porque nosotros somos de emociones La gente es emocional ¿En qué sentido? Ay pastor pues es que voy a ir a la iglesia a ver si Dios me habla a través de un hermano A través de una hermana Señor voy a ir a tu casa pero te pido que el hermano, la hermana venga y me diga Tengo un mensaje de Dios para ti Señor Quiero que el pastor me hable y me diga venga Voy a orar por usted porque siento que le está pasando algo Y luego de repente las cosas no pasan Y la gente dice pastor es que Dios no me habló Yo quiero decirle algo iglesia y quiero que lo comprenda El hecho de que Dios esté en silencio No quiere decir que no está contigo Va de nuevo El hecho de que Dios esté en silencio No quiere decir que no esté a tu lado Porque muchas veces Dios guarda silencio Para ver nuestras reacciones Para ver nuestra confianza Nuestro grado de amor por Él Por ejemplo el profeta Isaías lo decía de esta manera ¿Quién hoy, quién hoy entre vosotros que teme a Jehová Y oye la voz de su siervo? Escuche eso Escuche la pregunta primero ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová Y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz Mire como el profeta Isaías está diciendo algo tan impactante El que anda en tinieblas y carece de luz El que anda en tinieblas El que no ve El que carece de luz El que no sabe para donde Confía en el Señor Es decir tenemos que aprender a confiar en el Señor No importan las circunstancias Porque ahí le va Yo estoy seguro que aunque Dios no me hable Él está conmigo Yo estoy seguro que aunque yo no oiga la voz de Dios Que Él me mande a alguien para darme un mensaje O que mi corazón se sienta turbado Yo de una cosa estoy bien seguro Que Dios nunca me va a abandonar Por eso escuche el profeta Isaías lo decía así Si es verdad De repente estamos en tinieblas Carecemos de luz Pero en ese momento es cuando debemos de confiar En Jehová y apóyese En su Dios Es decir aunque yo sienta que Él no me oye Aunque yo sienta que Él me ha abandonado Yo no voy a dejar de hablar con Él Porque yo sé que Él está con nosotros Dice el verso 11 aquí Que todos vosotros encendéis fuego Y os rodeáis de teas Andad a la luz de vuestro fuego Y de las teas que encendiste De mis manos vendrá esto En dolor seréis sepultados Miren lo que dice Cuando nadie te hable Cuando sientas que Dios está en silencio Quiero que me escuche Cuando Dios está en silencio Decía el profeta Isaías Confía en el Señor Pero si tú buscas una opción Que no es Dios Porque no oyes la voz de Dios ¿Quiere que le ponga un ejemplo? ¿Quiere que le ponga un ejemplo? Porque traigo piedras Hasta para aventar para arriba Escuche Como por ejemplo ¿Cuál pastor? Que usted dice Pastor es que no oigo La voz de Dios Es que tengo que tomar Una decisión pastor Y no sé ¿Sabes qué? Voy a ir a que me echen la suerte A ver qué dice Aún en los momentos difíciles Usted necesita confiar en el Señor A veces nosotros queremos Prender nuestras propias teas Encender nuestra propia luz Pero Dios dice No, no En esos momentos Aprende a confiar en el Señor Porque Él siempre tendrá La salida para nuestra vida Es más La Biblia registra Dos tiempos grandes De silencio de Dios El primero Israel 430 años En que no había Palabra de Dios Para Israel Israel era cautivo Y parece que Dios Se olvidó de ellos Imagínese 430 años De esclavitud Donde parece Que a Dios No le importaba Lo que estaba sucediendo En Israel De pronto Nosotros nos sentimos así Señor Parece que no te importa Lo que estoy sufriendo Señor Parece que no te importa Lo que estoy viviendo Lo que tú no sabes Es que Dios Te está preparando Un libertador Para ayudarte Y bendecirte Y que en esos momentos Es cuando nosotros Necesitamos aprender A confiar en el Señor Pero hubo otro tiempo De silencio De Malaquías A Mateo Pasaron 400 años En que Dios No habló Palabra Había una Una ausencia De palabra De Dios Y que la gente No sabía Que hacer Es más La Biblia Declara En primera de Samuel Capítulo 3 Verso 1 El joven Samuel Ministraba a Jehová En presencia De Elí Y la palabra De Jehová Y la palabra De Jehová Escaseaba En aquellos días No había visión Con frecuencia Es decir El pueblo No sabía Que hacer No había palabra No había visión No había nada Y escuche Y escuche Mi iglesia Alguien dice Pastor No hay palabra No sé Qué hacer No Si sabe Qué hacer Porque mientras Conozcamos Esta palabra Siempre habrá Dirección Para nuestra vida Siempre habrá Algo que hacer La gente Te dice Pastor Es que yo Quiero Que Dios Me hable No Primero Hazle caso A lo que Dios Ya te habló En esta palabra Y yo le aseguro Que el día Que hagamos caso A esto Vendrá La palabra De Dios Sobre nosotros El silencio De Dios No es sinónimo De abandono Es de preparación Va de nuevo El silencio De Dios No es un sinónimo De que Dios Te abandonó Es de preparación Porque el día Que Dios Vaya a hacer Algo contigo Lo va a hacer bien No va de nuevo Porque ese momento Tuvo muy aguado Como la lluvia Ahí va El día Que Dios Vaya a hacer Algo contigo Lo va a hacer bien Ahí va Yo no conozco Un Dios Que hace las cosas A medias Yo no conozco Un Dios Que hace las cosas A la y se va Yo conozco Un Dios Que hace las cosas Perfectas Por eso A veces De pronto Se tarda ¿Por qué? Porque Dios Quiere ayudarte Y bendecirte En gran manera Pero escúcheme esto El silencio De Dios Lo primero Que va a probar Es la fe De los creyentes Lo primero Que cuando Dios Calla Guarda silencio Se esconde Si usted Lo quiere Así Es porque Dios Está probando Mi Mi fe Si es verdad Que yo lo amo Si es verdad Que yo lo sirvo Si es verdad Que a pesar De las circunstancias Mi vida Va a seguir Dependiendo De Él Por eso Cuando hay tiempos De silencio Y escuche Mi iglesia Es tiempos En que Dios Está descubriendo Tu fe Tu manera De creer En quien crees Ahora ¿Por qué Pastor? Ah Porque Dios Quiere hacer algo Grande en tu vida Dios primero Nos prepara Saca lo que hay En nuestro corazón Porque de verdad Él quiere Que nuestra fe Crezca Antes de tener La fe Que produce Milagros Y sanidades Llenémonos De la fe Que nos ayuda A mantenernos Firmes Es decir Como se los he enseñado Hay dos tipos De fe La fe Que creen Los milagros Y pastor Yo voy a recibir Un milagro Y que bueno Por esa fe Diga conmigo Gloria a Dios Por esa fe Pero la fe Más poderosa Es aquella Que aunque yo Este enfermo Sigo adorando El nombre Del Señor Que aunque yo Este pasando Por tribulaciones Mi corazón Sigue exaltando El nombre Del Señor Esa fe Es poderosa En nuestra vida ¿Por qué? Porque es la fe Que trae convicciones El apóstol Decía esto Mantengamos ¿Qué? Sin fluctuar Dígalo conmigo Por favor Sin fluctuar Dígale al que Está a tu lado Dios te está Hablando Fluctuante ¿Qué es eso De fluctuar? Pues que a veces Andamos animados A veces andamos Desanimados Hoy creo en Dios Mañana como que Medio creo en Dios Pasado mañana Ya no creo en Dios Pastor Hoy creo en la Promesa de Dios Mañana No pastor Pues mire Ya pasó tiempo Y no creo que Dios Vaya a hacer Lo que le prometió El apóstol dice Escúcheme Mantengamos firme Sin fluctuar La profesión De nuestra esperanza Porque Fiel Es el que Lo prometió Si Dios Lo dijo Va a suceder Si Dios Lo dijo Va a suceder En nuestra vida Por eso Escúcheme Cuando Dios Guarda silencio Dios está Viendo Si le creemos O no le creemos Dios Se está viendo Observando Nuestro corazón Si es que Le creemos A sus promesas Si es que Nuestro corazón Está agarrado De veras De la mano De Dios Y de repente Vienen situaciones Si uno dice Es que Sabes que Ya está Ni oro ¿Por qué No ora Hermano? Porque siento Que mi oración Topa en el techo Ahora Ahí va Ahí va Escúcheme Escúcheme ¿Alguien ha sentido Eso? Que usted ora Y parece que Su oración Topa en el techo La neta ¿A alguien le ha pasado? Ha pasado Es más A mí me ha pasado De repente Estoy llorando Ay no ya dejo De llorar Porque como que Siento que Dios No me oye Estoy perdiendo El tiempo A veces ha pasado Eso ¿Por qué? Porque sentimos Que Dios No nos oye Pero cristianos Creyentes Aleluya Pentecostés Hijos de Dios Y similares Quiero decirles algo La vida cristiana No es de emociones La vida cristiana Es de convicciones Ay pastor Es que no siento No, no Dios no te dijo Que tenías que sentir Dios te dijo Tienes que Creer Dios no te dijo Si sientes Al que siente Todo le es posible Dios dijo Al que cree Todas las cosas Le son posibles Así es que Yo no me guío Por lo que siento Por lo que veo Yo me guío Por lo que creo Y yo sé Que aunque hay momentos Que estamos pasando Difíciles Dios está Con nosotros Y nos va a sacar Adelante En su tiempo Y en su momento Saldremos Los victoriosos Porque el cristiano Debe de pensar De esa manera Es más Mire como dice Hebreos 11 27 Por la Dejó a Egipto No temiendo La ira del rey Ahí va Escúcheme 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 Te matas A un egipcio Y te matan También a ti Él huyó 40 Ahí va Ahí va Ahí va En 40 años Dios le habló Va Va En 40 años Dios le habló Pero Dios Sabía lo que Estaba haciendo Con él Entonces Ahí va Ahí va Espero que si usted Cree eso Se arranque Los pocos pelos Que le queden Pero ahí le va El hecho De que Dios No te hable No quiere decir Que no sepa Lo que está Haciendo contigo Hay pastores Que yo quisiera Saber lo que Dios va a hacer Conmigo Ni se te ocurra Déjalo Él sabe Lo que hace A veces Nosotros No entendemos Que Dios Está preparando Algo grande Moisés No sabía Que estaba pasando Perdió todo Se fue al desierto A ser un cuidador De cabras De chivas De ovejas De todo tipo De ganado Y un día De pronto Se cumplió La palabra De Dios ¿Por qué? Porque hubo un hombre Que entendió Que aún en el silencio Dios Lo estaba Preparando Aún en tu escasez Dios te está Preparando Aún en la enfermedad Dios te está Preparando Aún en las situaciones Difíciles Dios está Trabajando En tu vida Por eso No podemos Renunciar A esos procesos Por eso Aunque no haya Voz de Dios Nuestra fe Tiene que estar Firme Luego mire Lo que dice No temiendo La ira del Rey ¿Por qué? ¿Por qué? No, no quiero Que lo grite ¿Por qué? ¿Cómo ¿Cómo ¿Qué? Alguien de aquí Ha visto a Dios Alguien de aquí Ha visto a Cristo Alguien de aquí Ha visto al Espíritu Santo Entonces sabe ¿Por qué nos sostenemos? Porque vemos Al invisible Actuar En nuestra vida Abriendo puertas Que nadie Las puede abrir Haciendo milagros Que nadie Puede hacer Porque hemos visto Al invisible Reflejado En nuestra vida De pronto Vendrán tiempos De silencio En que uno Dese Dios ya contéstame Dios ya sáname Dios ya Yo le quiero decir algo No se desespere ¿Se acuerdan Cuando los discípulos Iban en la barca Y Jesús estaba Y Jesús estaba ¿Cuánto lucharon Aquellos hombres? Porque Por mantener la barca Flote Porque el viento La tempestad Golpeaba la barca Y dice la Biblia Que casi Las olas Se metían al barco Y casi lo anegaban Lo hundían Y Jesús estaba Jesús estaba Mire hermano Habrá momentos En la vida cristiana En que las olas De la vida Los vientos De la desesperación Van a golpear Nuestra Barca No se mortifique Pastor Pero en ese momento Es cuando yo necesito Un toque de Dios Una palabra de Dios Un sentir de Dios No se preocupe Jesús Mientras Jesús Este en su barca Todo está bien Mientras Jesús Este en la barca Todo está bien Ahora ¿Quiere que le diga algo? Va gratis ¿Sabe por qué Jesús dormía En la tempestad? Porque Él sabía Que su destino No era morir ahogado Su destino Era morir en la Así es que dijo Aunque se levante El agua No va a morir Iglesia Aunque se levante Lo que se levante Tu destino Tu destino Es de gloria Tu destino Es bendecido Tu destino Está en las manos Poderosas De aquel Que todo lo sabe Cuando uno entiende A quien sirve Y a quien adora Cuando uno sabe Que de pronto Hay momentos En la vida En que Dios Guarda silencio Pero es porque Él está probando Nuestra Mira lo que dice Santiago Esta cosa Ya Hermanos míos Tened por Sumo La palabra sumo Es lo más alto No hay nada más alto Más grande que eso Eso quiere decir La palabra sumo Tened por sumo Gozo cuando Os halléis en diversas Alguien se alegra Cuando tiene escasez Solo un loco Alguien se alegra Cuando está pasando Enfermedades Ay Dios Que chido Que padre Que estoy pasando Nadie Pero mire Como el apóstol Santiago dice Hermano Tened por sumo Gozo Cuando os halléis En diversas Pruebas Sabiendo que la Te va a producir Paciencia Paciencia ¿Qué significa eso? Que tu paciencia Va a tener Un resultado En Dios Que el desesperarme No me va a llevar A ningún Pero el esperar Por eso el salmista Decía Pacientemente ¿Dónde estaba el salmista Esperando pacientemente Al Señor? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Que no estaba En el pozo De la ¿Quién no estaba En el pozo De la Mire En el pozo De la desesperación Donde quizás Sus enemigos Lo habían cercado Quizás no tenía Alimento Quizás su cuerpo Estaba enfermando Pero el dijo Pacientemente Voy a esperar Al Señor Aquí Y nadie Me va a mover ¿Por qué? Porque de Él Viene mi esperanza Y aquellos Que confían En el Señor Son como El monte De Sion Que no se mueven Sino que Permanecen Para siempre En otras palabras Diga conmigo Soy inamovible Inamovible Porque la fe Que Dios Está produciendo En mí Me está produciendo Una firmeza En mi corazón Miren lo que decía Dice Juan 11 3 y 4 Enviaron pues Los hermanos Las hermanas Para decir A Jesús Señor Y aquí El que amas Está Oyéndolo Jesús dijo Esta enfermedad No es para Pero murió Diga conmigo Pero murió Está hablando De Lázaro ¿Qué digo Jesús? Esta No es para Muerte Sino Mira Usted está pasando Por una crisis Usted está pasando Por una situación De familia Usted está pasando Por una situación De enfermedad Yo quiero decirle Algo Manténgase firme Manténgase firme Porque una vez Que usted Atraviesa El valle De lágrimas La victoria Que Dios Le va a dar Va a ser muy grande La bendición Que Dios Le va a dar Va a ser muy grande Pero sobre todo Los que le rodean Y saben su condición Van a conocer La clase De Dios Que usted tiene Un Dios fuerte Poderoso Y glorioso Que está Ahí Para bendecirnos Claro Yo pregunto Yo a veces Me pregunto Si la gente No tuviera Necesidades Como conocería Dios Se necesitó Un pueblo En Egipto Para conocer Como Dios Los podía Libertar Si o no Se necesitaba Un jovencito Con una unción Para derrotar A un gigante Ay pastor ¿Por qué me pasa esto? Porque Dios Se va a glorificar A través de eso En tu vida Por eso Que importante Es aprender Esta noche Lo que Dios Quiere enseñarnos Que de pronto Él guarda silencio Porque Él quiere Que tu fe Vaya creciendo Dentro de ti Esta enfermedad No es para muerte Sino para ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan De aquel De aquel ciego? Sus discípulos Le preguntaron A mí del ciego Y le dijeron Señor, Señor ¿Quién pecó? Este O sus padres Para que él naciera ciego ¿Quién Señor? Dime ¿Quién fue el pecador Cochino? Sus padres O él Para que le viniera La enfermedad Ah, me encanta La expresión de Jesús Escúchame Ni sus padres Ni él Sino Para que la gloria De Dios Sea manifestada Miren Usted de repente No sabe Por qué le llegó Lo que le llegó De repente Decimos Pastor Pero por qué Me llegó esto Si yo trato De servir a Dios Por qué me llegó Esta escasez Si yo trato De amar a Dios Por qué me llegó Esta enfermedad Si yo amo a Dios Me cuido En mi cuerpo Pastor Por qué de repente Me sorprendió eso No se preocupe No se preocupe Lo que pasa Es que Dios Quiere ser glorificado A través de su vida Es que Dios Es que Dios Es que Dios quiere Es que Dios quiere que Su nombre Sea exaltado A través De su vida Por eso Uno tiene que aprender A que nuestra fe Va creciendo Marta Le decía Al Señor De Lázaro Si hubieras estado Si hubieras estado ¿Qué le dijo? Si hubieras En otras palabras Estabas ausente Me hubieras mandado De perdido Un mail Whatsapp Un correo electrónico Un twitter Me hubieras mandado algo Para darme cuenta Que tú estabas Al pendiente De mí Si tú hubieras Estado aquí Ahí va Esa fe No le agrada A Dios Porque aparentemente Si tú hubieras Estado aquí Tú lo hubieras Sanado Hermano Es que aunque usted Sienta que Dios No está ahí Su poder Es inmenso Si tú hubieras Estado aquí Señor Mi hermano No hubiera Pues te voy A demostrar Que tengo El poder Para resucitarlo Y la Biblia Dice que Jesús Resucitó Alás Dios prueba Nuestra fe Para capacitarnos Y llegar A tal punto Que aunque No sintamos Nada Entendamos Que Dios Está ahí Ay pastores Que Yo ya Ya me voy De la iglesia Porque usted Nunca vino Orar por mi Pastor Ay pastor Mire yo Se los voy A decir Y se los Voy a recordar Todo creyente Que dice Pastor Me siento Solo Está pecando Contra Dios Va de nuevo Todo creyente Que dice Ay pastor Yo me siento Solo Nadie me ama Usted está Pecando Contra Dios ¿Por qué? Porque él Prometió Estar siempre Con usted Él prometió Que nunca Se retiraría De su vida Y que lo Amaría Con un amor Eterno A veces Nosotros Nos gana El sentimiento La emoción Y no nos Damos cuenta Que Dios Nos mete En situaciones Para reafirmar Nuestra fe Nuestra confianza En el Señor Y yo me gozo Cuando un creyente No me gozo Por lo que vive Sino me gozo Por sus convicciones De que hay hermanos Que me han dicho Pastor Estoy pasando Una temporada Horrible Pero sabe Aquí estoy Porque yo no voy A dejar de adorar Al Señor Al que tanto bien Me ha hecho Y yo digo Sus convicciones Están firmes Porque al final De cuentas Eso es lo que Importa Que nuestras Convicciones Estén Firmes Pero hay una Segunda cosa Aparte de que Dios Nos ayude En nuestra fe Tenemos que Aprender a Tenemos que Aprender a Mire el mundo Va tan rápido Que hay sopa Marusha El Señor La reprenda Oíste El Señor La reprenda En cinco minutos Ya te hicieron De comer Lo que quieras Sopa con camarones Ahorita te la traigo Órale No el Señor Lo reprenda Tenemos el microondas Que usted va Y compra Una 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 Pizza Congelada La mete Al microondas Veinte minutos Y pum Se está comiendo Una El mundo va El problema Es que El mundo Nos quiere Atrapar En eso Queremos que Dios sea Instantáneo Al momento Al momento Dios Marusha A los cinco minutos Pum Dios ya me hizo El milagro La Biblia Dice Que debemos De aprender Espera Eso es Eso es algo Que la iglesia Todos los que Somos iglesia Necesitamos Aprender Esperar Es igual Tiempo Pastor Cuando Dios Me irá A contestar Mira No lo sé Lo único Que si te puedo Decir Es que Dios Te va a contestar Pastor Pero dígame Yo quiero saber El tiempo La temporada O dígame Que tengo Que ver Pastor Que tengo Que ver Para sentir Que Dios Me va a contestar No, no te puedo Decir Que tienes Que ver Lo único Que te puedo Decir Es que tienes Que aprender A Esperar En el Señor Porque mi Biblia Dice que los Que esperan En el Señor No serán Nunca avergonzados Por eso Es importante Que nuestra vida Aprenda A esperar A Dios No le preocupa El tiempo Él es eterno Hay cosas Promesas Escúcheme esto Hay promesas Que Dios No las va a cumplir En nosotros A mí Pero las va a cumplir En nuestros hijos Porque a Dios No le importa El tiempo Él es eterno Hay promesas Que yo no las voy A ver En mí Pero sin duda Las voy a ver En nuestros hijos Porque Dios Es fiel A sus promesas Por eso Es importante Entender Que a uno Le debe De preocupar Aprender A esperar Mire lo que decía El salmista En Dios Solamente está Ahí va Ahí va Yo no sé Si a usted Le pasa Lo que le pasa Lo que me pasa A mí Cuando de repente Me desespero Empiezo a hacer Cosas que no debo Por tal de acelerar Lo que quiero Adelante la mano No me dejen así Se siente bien feo Aquí solo Todos los que me están viendo Pues que pensarán Ustedes también Usted nunca se ha desesperado Por algo que le urge Y de repente Este Dice cosas que no debe Si o no Porque la desespera Es así Mire lo que Él En Dios solamente está Dios dice Dios dice Aprende Que cuando tú Estás esperando En Él Guarda silencio Porque cuando Estamos desesperados Salen las peores Palabras de nuestra boca Cuando estamos Desesperados Sale la mayor Incredulidad De nuestro corazón Por eso Dios Dice Yo aprendí una cosa Decía el salmista Que necesito Estar Acallada Mi alma Mis emociones Necesitan estar Calladas Que cuando un pensamiento Que me dice No va a suceder Lo llevo cautivo A la mente De Cristo Y le digo Si va a suceder Porque Dios Lo prometió En otras palabras Escuche mi iglesia Empiezo a alimentar Mi alma Con la palabra De Dios Empiezo a decirle A mi alma Dios lo prometió Dios Lo va A cumplir Ahora escuche La palabra Callar Ayer Hacer que Cesen los Quejas Risas O llantos De una persona O que esta Deje de producirlos Calmar Apaciguar Miren lo que el salmista Hacía cuando estaba En esa temporada En Dios Solamente He aprendido A cesar Los gritos Las quejas Los llantos He dejado De producir De producir Quejidos He dejado De producir Cosas que no le Agradan A Dios Porque sé Escúcheme esto Iglesia Por favor Que cuando usted Solamente vive En la queja La queja Es el aroma Que atrae a Satanás Para perturbarlo Más Pero cuando uno Empieza a declarar La palabra De Dios Cuando uno Empieza a hablar Lo que Dios Dice Nuestra alma Empieza a tener Calma Tranquilidad Sobre todo Nuestra fe Empieza a crecer Y empezamos A aprender A esperar En el Señor Mire lo que dice Lucas Y aquí Había en Jerusalén Un hombre Llamado Simeón Y este hombre Justo y piadoso Esperaba la Consolación De Israel Y el Espíritu Santo estaba Y le había sido Revelado Por el Espíritu Santo Que no vería La muerte Antes que viniese Antes que viese Al Ungido Del Señor Y movido Por el Espíritu Vino al Y cuando Los padres Del niño Jesús Lo trajeron Al templo Para hacer Por el Conforme Al rito De la ley Él le tomó En sus brazos Bendijo a Dios Diciendo Ahora Señor Despide a tu siervo En paz Conforme a tu Has cumplido Lo que dijiste Hay que aprender A Hay que aprender A Porque Dios Si cumple Su palabra Porque Dios Si cumple Sus promesas Tenemos que Aprender A desarrollar Esa Esperanza Y confianza En el Señor El salmista Lo decía De esta manera Pacientemente Sabe usted Por qué En el inseguro Social Les llaman Pacientes A ver A ver si no hay Aquí alguien Que trabaje En el seguro Es broma Nomás No sea Pachorra Si usted Trabaja Ahí Digo Sea de paso Sea de paso Ahí va Escúchame Sabe usted Por qué Se les llama Pacientes A los pacientes Del seguro Porque usted Quiere que Una botella De suero Que le va A revitalizar En media hora Ya lo revitalice Cuánto se tarda Una bolsa De suero En ingresar Al sistema Alguien sabe Cuánto Una hora Cuatro horas Si usted En media hora Ya quiere Ya sentirse Samson Alguno De ustedes Se ha arrancado Todo y se ha salido Del seguro Digo Para saber De quién cuidarme Usted Cuando va Al médico Cuando usted Va al médico El médico Que te dice Tómese Estas pastillas Por ocho días Usted a los Tres días Se siente bien Que hace Deja de Tomarlas Ya lo sé Y luego A los cinco días Que le pasa Ese doctor De la CIMI Por eso Cobran bien barato Por eso Cobran bien barato No sirven Lo ha pensado Lo que hace Va con otro doctor Que le cobra Más caro Y le receta Medicamento Más caro Y luego usted Tómeselo Por diez días Usted A los cuatro días Se siente Padre Deja de Y a los siete días Este salió Pior Y caro ¿Qué falló? ¿Qué falló? Porque si el doctor Te dice Tómatelo Por diez días Aunque a los cinco Te sientas bien Es necesario Acabarse El tratamiento Pero ¿Qué hacemos Nosotros? Me siento bien Tómatelo viejo No Es un puro machín Ven aquí Y dejamos Porque no sabemos ser En el seguro Te dicen Usted va a estar internado Quince días A los cinco días Yo me quiero ir Dile que te den en alta Yo firmo de responsable Yo firmo Pero ya vámonos Y luego usted se sale Y se pone la cosa ¿Por qué? Porque no ha aprendido A ser Con Dios Pasa lo mismo Ahí va otra vez Con Dios pasa Lo mismo Queremos que Dios Lo haga a la voz De ya En este momento Señor Y luego tú Señor Si tú lo haces ahorita Yo te prometo servir No, no, no Un momento Usted no ande chantajeando A Dios con nada Usted sirve Porque nace de su corazón No porque usted Quiere un beneficio Por servir Si La gente Ay Señor Señor Mira Te voy a dar Mil pesos Ya ni hay de eso Pero bueno Te voy a dar Mil pesos Señor Te voy a dar mil pesos Y con que ahorita Me sane Señor No, no, no A Dios no le importa El dinero Él es el dueño Del oro y la plata Tampoco es un mendigo Con el que lo puedes Convencer Para algo Por favor Dios lo único Que te dice es Aprende a esperar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario Aprender a esperar? Porque en esa espera Dios te va a enseñar Cosas que tú no sabes Va de nuevo En ese tiempo De espera Dios te va a enseñar Cosas que tú En la tranquilidad No ibas a entender No se ha fijado Que hay cosas Que nosotros Aprendemos A la mala Más que a la Y Dios dice Aprende a eso No pero es que ya quiero Aprende Señor es que ya no aguanto Todo lo puede en Cristo Que lo fortalece No Señor Porque estoy desesperado Aprende a tener paciencia ¿Por qué? Porque necesito Que la obra Que esté en ti Cuando yo te saque Del horno Aguante todo Lo que venga Estamos comprendiendo Que qué importante Es aprender A esperar Por eso el salmista Decía Soy un paciente De Dios Si Dios me dice Te vas a tardar Diez años En hacer esto Señor aquí estoy Diez años No me voy a sentar En la maca Voy a hacer Lo que tengo que hacer Pero yo sé que tú Lo vas a cumplir A veces Dios se va a tardar Pero no se va a tardar Porque Él quiera verte Sufrir Sino porque Entre más pronto Nosotros aprendamos El proceso Más rápido salimos Va porque Eso está interesante Hay creyentes tercos Dile al que está A tu lado Ahí te habla O sea Hay creyentes tercos ¿En qué sentido Pastor? En el sentido De que hay creyentes Que no entienden A la primera Porque el deseo De Dios Es que Ahí va Ahí va Iglesia Iglesia Cuando Dios Te mete Voy a poner Un ejemplo Cuando Dios Te mete A la escasez ¿Qué es lo que Dios querrá Tratar contigo? Cuando Dios Te mete En una escasez ¿Qué querrá Dios tratar contigo? Que aprendas A depender De Él Que Él es el Que te abre Caminos Y si Él hizo Llover Pan del cielo Lo puede hacer Otra vez Sobre tu vida Y luego tú Ay Señor Dios te saca Te saca Te bendice Pero luego ve Que tú empiezas A renegar Porque mire El que es renegón Teniendo y no teniendo Va a renegar El que es renegón Tiene Pero la vecina Tiene una mejor Una sala mejor Que la mía No viejo Ahora yo quiero Otra sala mejor Que esa Pero vieja Me costó Veinte mil pesos No me importa Está más bonita La vecina Cómplame O sea El que es renegón Es renegón Y luego Dios Te mete otra vez En una escasez ¿Por qué Dios Te metió En otra escasez? Porque no entendiste Porque Dios Es la manera En que trata Sus pacientes Les da una dosis Y luego los cristianos Abandonan la dosis Tienen que regresar Por una segunda Pregúntale Al que está A tu lado ¿En cuál dosis Vas hermano? Porque no hemos Aprendido A ser Pacientes Miren lo que dice Abacú Y Abacú Es el claro ejemplo De la paciencia Aunque la higuera No florezca Ni en las vides Haya frutos Aunque falte El producto Del olivo Y los labrados No den mantenimiento Y las ovejas Y no haya Está hablando Está hablando De una ruina Increíble No hay para comer No hay para vender No hay para negociar Ni siquiera En la alacena Hay nada Pero que decía Este hombre Con todo eso Que son más cosas Para amargarme Pero yo decido Que con todo Yo me alegraré Y me En el Dios De mi salud Porque la Biblia dice Los leoncillos Necesitaron Y tuvieron hambre Pero los que esperan En el Señor No tendrán falta De ningún bien Y el Dios En el que yo he creído Va a bendecir la vida Ahora, ahora, ahora Imagínate Pepe Que Abacuc Se hubiera puesto Y eso que soy Tu profeta Y eso que te sirvo Que amo Que cada vez Que tú me hablas Yo hago algo Señor ¿Cómo es posible? Dios le hubiera cerrado Todo Porque Dios Está buscando gente Que sea Paciente No te desesperes Con lo que vives Déjeme decirle algo Dios sabe lo que vives Va de nuevo Dios sabe lo que vives Dios no es ajeno A lo que tú vives Y muy pronto Dios intervendrá Para bendecirte Pero la paciencia Pero la paciencia Es confiar En aquel Que me está cuidando Isaías lo dice así Los muchachos Se fatigan Y se Los jóvenes Flaquean ¿Usted no le ha tocado ¿Usted de un cuarentón? ¿Cuántos cuarentones Hay aquí? Digo Aunque no levante la mano Se le ve No se le ve Pero no te ha tocado Que tú estás Trabaja y trabaja Y de repente Los jóvenes No me cansé Y tú Y tú le dices A tu edad Yo No hombre Que me iba a cansar ¿Qué te pasa? No, no, no le ha pasado A alguien aquí Levanta la mano Así que Su hijo de 20 años No me cansé No me cansé Y usted dice ¿Qué? Si yo que tengo el doble Todavía no ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque miren lo que dijo Dios Los muchachos Los jóvenes Pero Porque ahí le va Ahí le va Porque los jóvenes Se cansan Y flaquean En un trabajo ¿Saben por qué? Porque van ¿Qué hay que hacer? Ese agujero Sí Y uno ¿Qué hace? Más vale Paso que dure San Pepe 1-4 Pero escuche Escuche A veces nosotros Queremos que las cosas Se resuelvan No nos damos cuenta Que Dios Nos dio algo Que se llama Por eso La Biblia dice Que los jóvenes Se cansan Se fatigan Pero nosotros Los que esperamos Los que Los que Porque hemos entendido Que no lo vamos a hacer Con nuestras fuerzas Hemos entendido Que va a suceder Con las fuerzas De Dios Hemos comprendido Esperar El momento Preciso Para que Dios Intervenga Que importante Es aprender A ser Pacientes Pero los que Esperan a Jehová Tendrán Nuevas Levantarán Alas Correrán Y no se Fatigarán Caminarán Y no se Fatigarán Por eso Van dos cosas Que le he enseñado A la iglesia Número uno Nuestra fe Tiene que ser Firme Número dos Esperar En Dios Cuando se trata De que de pronto Pensamos Que Dios Está en silencio Que Dios No nos habla Pero ahí le va La tercera Y esta es muy importante Cuando Dios No habla A nuestra vida Se descubre Lo que hay En nuestro corazón Y esta es Sumamente importante ¿Por qué pasó? Porque mire Cuando Dios No habla Es más Ahí va Voy a poner Un ejemplo Bien rápido Ahí va Cuántos se acuerdan De Saúl Cuando no Dios No había una palabra De Dios Dice la Biblia Que ni una palabra De Dios Ni por el urín Ni por nada Dios hablaba La vida de Saúl ¿Y qué hizo Saúl? Fue a consultar A una pitoniza A una divina A que le echaran Las cartas Le leyeran La suerte Es decir Cuando no hay Palabra de Dios Y el corazón Está mal Se descubre Lo que hay aquí Por eso Amado hermano Déjeme decirle algo Cuando alguien Está pasando Por pruebas Por tribulaciones Por enfermedades Y abandona Al Señor Esa persona Servía al Señor Solamente Por los beneficios Que da Servirle Y usted y yo No podemos Servir a Dios Por los beneficios Que tenemos Tenemos que servir A Dios Por quien es Él Él es el Señor El Todopoderoso El Rey De Reyes Y el Señor De todos Los señores Puso sus ojos En nosotros Y con eso Somos más Que bendecidos Ay no Pastor Es que no Pues yo estoy esperando Mire pastor Pues yo quiero Servir a Dios Pero si Dios Hace esto Conmigo Yo lo sirvo Por favor Nunca prometa Algo a Dios Escuche Miren lo que dice Jeremías Yo Jehová Que escudriño La Que pruebo A veces Dios nos mete En situaciones Porque Es más La Biblia Dices a mí Que cuando Dios Sacó al pueblo De Israel Dice que Los llevó Por otro lugar Para probar Su corazón A veces Dios Te cierra Los cielos Y te corren Del trabajo Y no hay Vas a una Con toda la experiencia Vas Y agarran A alguien Que no tiene experiencia Y tú ¿Qué? ¿Qué onda Conmigo? En los puestos Le dan el mejor puesto Al faltista En lugar de a ti Y tú dices ¿Por qué Señor? Porque Dios Está Probando A veces La iglesia Nosotros Nos equivocamos Cuando Dios Prueba Dios está En silencio Y Dios Lo único Que quiere saber Lo que hay aquí Lo que está aquí Por ejemplo Juan el Bautista Estaba en la cárcel Y dijo Vayan y díganle A él Que si es él Lo esperamos A otro Su corazón Lo estaba Traicionando ¿Por qué? Porque no había Una palabra De Dios Pero Dios Ya había hablado Yo quiero decirle Algo iglesia Tú no necesitas Una palabra Más de Dios Con la que Dios Ya te ha hablado Con la que Dios Ya te ha dicho Con esa vas a ser Más que vencedor En Cristo Jesús Uno a veces De pronto No entiende esto Dios Que escudinho La mente Que pruebo El corazón Escuche Para dar Según su Según el fruto De sus obras Dios No descubre Nuestro corazón Para darse cuenta De lo que tenemos Dentro Escuche esto Lo descubre Para que Nosotros Nos demos cuenta Lo que tenemos Dentro ¿Por qué? Ahí va, ahí va Sammy Dios sabe Lo que hay en tu corazón Él ya lo sabe Cuando nos meten En una situación Difíciles Dios lo único Que quiere Es que nuestro corazón Sepa Dónde estamos Sí Lo único Que Dios Busca Es revelar Que uno Se dé cuenta Dónde está El corazón Dónde tenemos El corazón Cuál es el corazón De nuestra vida Viendo el pueblo Que Moisés Tardaba en descender Del monte Se acercaron Entonces a Arón Y le dijeron Levántate Haznos Que no acababan De ver Diez milagros No acababan De ver Diez milagros No acababan De derrotar Al ejército Más poderoso Sin armas No habían vencido Al más despiadado Faraón Que se había levantado En toda la historia Egipcia Lo habían derrotado Con mano fuerte Sin un arma Pero mire Moisés Tardó 40 días En descender Del monte Levántate Haznos A ver A ver Iglesia 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 Que había En el corazón De Israel Que había En el corazón De Israel Cuando nos Enfrentamos A mí A una situación Difícil Va a salir No lo que creemos Sino lo que hay Aquí Usted de repente Hoy Esta pandemia Ha hecho Que muchos Cristianos O creyentes Que se pierda Le pregunto Algunos De los Que se perdieron Usted Pensó Que se iban A perder Usted Los creía Más espirituales Que ustedes Si o no No, 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 no ha cogido Para afuera Si o no De los que dejaron De venir Usted pensó En algo Wow Que cristianazos Un día Yo quisiera ser Como ellos O no Pero qué pasó La pandemia descubrió El corazón Ellos salieron de Egipto Salieron vencedores pero Egipto No había salido del corazón La idolatría Es decir que aunque ellos veían la mano fuerte Ellos decían no sé cuál Dios Es el que nos está rescatando ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque cuando salieron dijeron a los dioses Que vayan delante De nosotros Porque a este Moisés el varón que nos sacó De la tierra de Egipto no conocían a Dios No sabemos que le haya acontecido Y Aarón les dijo escúcheme Un hombre que estaba diseñado para Guiarles que era un sacerdote Que según su linaje era un sacerdote El hombre pero él dijo ¿Sabes qué? Apártamelo Voy a utilizar mi don, mi talento Para algo Que se hace Apartadme los arcillos de oro Que están en las orejas de vuestras mujeres De vuestros hijos y de vuestras hijas Y tráedmelos En ese tiempo el pueblo no era codo Dios los bendiga No sé por qué lo dije Pero ya neta Ya para Ya, 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 ya lo voy a parar Entonces todo el pueblo apartó Los arcillos de oro Que tenían en sus orejas Y las trajeron Y las trajeron a Aarón Y él Las tomó de la mano de ellos Y le dio forma con burí Y le hizo de ellos un Entonces dijeron Israel Estos son tus Que te sacaron de la tierra Y viendo esto Aarón Edificó un altar delante del becerro Y pregonó Aarón Y dijo mañana Oh cuando el creyente Está confundido Mezclan las cosas Porque tenía un ídolo Pero él decía Mañana es fiesta para Para Jehová Un creyente no puede No puede adorar a Dios Y ser un incrédulo Porque en nuestra vida No hay dos dioses En nuestra vida Solo hay uno Y él es El que todo lo puede Por eso de pronto El corazón es confrontado En nuestra vida Y en nuestro corazón Al día siguiente Madrugaron Y ofrecieron holocausto Y presentaron Ofrendas de paz Y se sentó el pueblo A comer y a beber Y se levantó A regocijarse Por eso quiero decirles Esto iglesia El corazón Aún estaba Aún estaba lleno de Pero que interesante Escucha, escucha En ese momento Sammy El pueblo se dio cuenta Lo que había en su corazón Mire cuando enfrentamos Una situación difícil Se va a reflejar Lo que hay aquí Nos guste o no Las circunstancias difíciles Nos revelan El estado de nuestro Corazón Y consultó Saúl a Jehová Pero Jehová no Ni por sueños Ni por Urim Ni por profeta Entonces Saúl dijo A sus criados Buscadme una mujer Que tenga espíritu De adivinación Para que vaya A ella Y por medio de ella Pregunte Y sus criados Le respondieron Y aquí hay una mujer En Endor Que tiene un espíritu De adivinación Porque el corazón Fue confrontado Mi amado hermano Escúcheme Estoy terminando Escúcheme Escúcheme Aunque Dios No te hable Aunque aparentemente Dios esté en silencio No recurras A nada más Sigue confiando En Él Porque a su tiempo Él va a hacer Algo maravilloso En tu vida No renuncies A la fe Que Dios Ha despertado En tu vida Si Hay momentos De desesperación Hay momentos En que uno quisiera Que las cosas cambiaran Pero el mejor momento Es el de Dios Para nuestra vida Jehová Está en medio de ti Poderoso Él salvará Se gozará Sobre ti Con alegría Callará Y se regocijará Sobre ti Con Solo espera El día De la fiesta Va de nuevo Solo espera El día De la fiesta No te desesperes Porque es importante Comprender Lo que Dios Quiere Hacer En nuestras vidas Creo que cuando Uno entiende Todo lo que Dios Quiere hacer Y cuando uno entiende Que hay momentos Que Dios está En silencio Nuestra fe Va a crecer Nuestra fe Va Vamos a aprender A tener Paciencia Pero lo más glorioso Es que Dios Sabrá Que seguimos Confiando En Él Que pase Lo que pase Nuestra alma Seguirá Tomado De la mano De Dios En nuestra vida Póngase de pie Por favor Póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie